Ya pensé que se la vendí, hasta que leí la Biblia, y aprendí que tenía el perdón de Dios. Anuel fue visto en un evento cristiano, y muchos aseguran que probablemente se está acercando a la religión, y que dejará el mundo de la música, pero también otros siguen pensando por qué razón muchos cantantes se están acercando al cristianismo, si esto esconde algo oscuro o qué sucede. Para empezar, deben de saber que Anuel ya conocía de Cristo, a tal punto de que él fue quien le habló de Dios a Almighty en su momento, pero con el tiempo sus canciones hablaban de todo lo contrario a lo que eran sus creencias, que debe aclarar que muchos de los temas que sacó hablaban de un pacto o del mismo diablo. Y los videos más recientes que llegó a subir tienen imágenes muy fuertes, donde se ve el ritual que hacen con una mujer. Pero qué sucede con estos cantantes que decían buscar a Dios, pues bueno, te daré una respuesta de acuerdo a lo que yo creo, porque ellos solamente saben lo que buscan, como seres humanos, todos tenemos un vacío, es decir, a veces tenemos metas, pero una vez que alcanzamos aquello que tanto anhelamos, nos damos cuenta que no eran las cosas como pensábamos. Y poco a poco lo domino, pero hay días que puedo durarte un mes feliz, de la nada, estoy tres semanas corrida, que no sé por qué me siento triste, me siento bien raro, bien raro. Ahora ponte en el lugar de estos cantantes, de tener una novia o ninguna, hay lugares donde tienes el suficiente dinero para pagar las mujeres que quieras. Llega el punto que te vas a aburrir de esta vida, y tal vez digas, a mí no me pasará eso, pero te pondré el caso de Lil Pump, un joven que tuvo lo que muchos anhelan, pegar un tema, tener mucho dinero y vivir de estos vicios, y al final llegó a la conclusión que no necesitas muchas mujeres. Vamos a otra situación, la fama, tener cámaras, seguidores, que la gente te vea como la persona que está en tendencia, al principio podrás disfrutarlo, pero con el momento, te va a empezar a hartar que siempre estén detrás de ti, si no me crees, te pondré el ejemplo de Bad Bunny, muchos lo consideran como una de las más grandes estrellas hasta el momento, pero este se hartó de que siempre lo estén persiguiendo, y por eso sale con un pasamontañas para que no lo reconozcan. Ahora tomemos la situación, imagínate que estás harto de esta vida, y llega alguien que te platica cómo te sientes, y encaja con todo lo que has vivido, por ende te llama la atención, y decides ir al lugar que tanto te hablan. En la iglesia que asistes, te da una predicación que llega a tu vida y decides cambiar, pero aquí vienen varios puntos, aunque la acción es buena, con ella vienen muchas pruebas, el seguir a Cristo no es sencillo como todos lo creen, al contrario, tienes que negarte a todo lo que te gusta con tal de vivir conforme a lo que tú crees, es decir, dejar vicios, mujeres, ser amador del dinero. ¿Tú crees que para ellos esto es fácil? Imagínate que te llega un contrato de muchos millones, pero tienes que hacer lo que está mal, tu cuenta ya no tiene los mismos ceros que antes, y esto te acorrala, y aquí es donde vienen las pruebas. Por eso ves a varios cantantes que siguen a Cristo en unos meses, otra vez viviendo de la manera que antes lo hacían, porque no es fácil dejar este mundo. Anuel, en su álbum de las leyendas nunca mueren, le decía a Dios que lo dejara cumplir un éxito más y él iba a seguirlo. No sé si está cumpliendo su palabra, pero ¿tú qué opinas de esta situación? ¿Crees que Anuel sí cambia de verdad? Te leo en la caja de comentarios.